Candy Candy, temporada de Narcisos, Flor de la Esperanza, Episodio 1 Con pereza, abrí la tapa del piano y lo tocó. Algunas notas al azar con una mano, con la otra, sostenía su acostumbrada taza de té. El inconfundible aroma de la oscura infusión lo tranquilizaba al ir invadiendo su nariz. Nada mejor para empezar el día, pensó mientras tomaba el primer sorbo. Se sentó relajadamente en su asiento favorito, un antiguo sillón. Chesterfield, reina Ana que mantenía cerca de su ventana. Sus ojos vagaron por la solitaria habitación. Fuera los chubascos estivales bañaban la ciudad. El rítmico coro de las gotas de lluvia al chocar contra el pavimento levantaba su voz como una canción de cuna. ¿Qué domingo tan perfecto para pensar? Eso era precisamente lo que había estado haciendo casi toda la noche. Y desde que se había levantado en esa lluviosa mañana, simplemente no podía dejar de pensar en su carta. De pensar en ella. Ella había escrito una carta mucho más larga que la de él, pero también había sido lo suficientemente astuta para revelar menos. Claramente había pasado por alto lo que él había dado a entender en su postata. Esa simple oración concebida para hacerle saber que su corazón no había sufrido cambios, había sido simplemente ignorada, o tal vez mal interpretada. Eres una criatura extraña, Candy, dijo en voz alta. Te escribo después de 10 años de insoportable silencio y en vez de recriminarme por mi indiferencia, ¿cómo podrías hacerlo? Con razón, ofreces una disculpa por no haberte mantenido en contacto. Como si hubiese sido tu culpa que hayamos perdido la comunicación. Además, te digo que planeé deliberadamente acercarme de nuevo, una vez, una vez, que hubiera pasado el tiempo adecuado y tú solo parloteas sobre tu vida en el campo. Pero no me desalentarás si esa era tu intención, Tarzan Pecosa, advirtió mientras levantaba una ceja. Ya que, verás, por lo menos has sido suficientemente amable como para revelarme el pequeño detalle que necesitabas saber con más urgencia. Se levantó entonces de la silla y caminó hacia la ventana sosteniendo su taza de té. —¿En camino a convertirse en una solterona? —dijo citando las palabras de Candy. —No sí puedo opinar al respecto, señorita Andri. Por primera vez en toda una década, Terrence Graham, Cranchester, sintió que volvía a ser el mismo. Episodio 2 —Quisiera que el verano durara para siempre —pensó Annie Corwell. Mientras tomaba la cálida brisa despertina en su invernadero, a sus pies, el pequeño Alistair Corwell jugaba con sus carros de juguete favorito, haciendo ruidos que imitaban los motores. La joven bajó sus claros ojos para inspeccionar nuevamente a su hijo. Una tierna sonrisa repleta de orgullo maternal cuyos sus labios... Ella curvó sus labios una pequeña pila de cartas que reposaba sobre su mesa de jardín, junto a una taza de té de jazmín. La esperaba en silencio. Annie, que en el fondo era una chica de campo encerrada en el cuerpo de una mujer sofisticada, sentía una absoluta paz entre los hechos, los helechos y las orquídeas del invernadero. Era su refugio personal para meditar, un escondite de su comúnmente ocupada vida social, un lugar secreto en el cual podía respirar sin sentir la presión de su estatus. La joven apartó un rebelde mechón de su cabello a sabache. Una vez más, Annie se preguntó si alguna vez tendría el valor de cortarlo en Bob. En esos días, todas las mujeres estaban ansiosas por seguir la nueva moda, claro, salvo por las ancianas viudas como la señora Elroyd, que sabía que su reluciante cabello lacio era perfecto para el estilo y creía que luciría encantadora con él. No obstante, dos situaciones mantenían su cabellera larga. Una era que su madre desaprobaba un corte tan masculino. La otra era el efecto que su largo y abundante cabello provocaba en su marido cada noche. Cuando soltaba a su acostumbrado rodete, Annie rió por dentro ante su frívola indecisión. El cabello de Candy luce tan sofisticado de esa manera, pensó. Sus risos naturales son perfectos para un Bob ondulado, al estilo Mary Pickford. Sin embargo, Annie sabía que Candy había cortado su cabello únicamente por practicidad. No le importaba la moda ni se preocupaba por complacer a nadie. Así que esa idea llevó a Annie a pensar de nuevo en el tema que más le preocupaba. Últimamente, la soltería de Candy. Annie había sido afortunada de muchas maneras. La madurez y experiencia le habían hecho reconocer que en momentos cruciales de su vida, precisamente cuando las cosas hubieran podido salirle mal, había sido Candy quien había intervenido para salvarla de una forma u otra. Mientras Candy había sacrificado su propio bienestar por el bien de Annie, a Annie le había tomado varios años corresponderle con la misma generosidad. En ese renglón, Annie no estaba orgullosa de sí misma, pero estaba profundamente agradecida por todo lo que Candy había hecho por ella. Incluso su matrimonio había sido orquestado por Candy desde los tiempos de su primera juventud. Si Candy no hubiese hecho a un lado, si no hubiese rechazado Archibald, Annie no estaría casada con ese maravilloso y tierno hombre que ahora la adoraba. Ya que, el lector debe saber, con el tiempo, la fiel devoción de Annie hacia Archie había ganado lo que ella más deseaba, su corazón. Así, siendo la afortunada persona que era, Annie quería ser la parte fundamental de la conquista de la misma clase de felicidad para su amiga de la infancia. Desafortunadamente para ella, Candy se había mostrado renuente a cooperar con los intentos de Annie para encontrarle pareja. Annie iba cayendo en la desesperanza a medida que pasaba el tiempo, y la rubia insistía en llevar una vida recluida en las montañas. Algunas veces pensaba que nunca sería capaz de corresponder a la generosidad de Candy como ella tanto lo merecía. —¿Por qué tan pensativa, mi amor? —susurró una voz masculina acerca de su oído tomándola por sorpresa. Annie levantó la mirada para encontrarse con el brillo acogedor de los ojos castaños de su marido. Sus labios se encontraron entonces en un breve pero tierno beso. El pequeño Lister, aún jugando en el suelo, rió ante la libre demostración de afecto de sus padres. —¡Ey, Stier! ¿Cómo está mi querido niño? —preguntó Archie levantando al niño con afecto. —¡Juega, papi! —juega. —lo invitó al niño de tres años riendo o más. Por un corto instante, algo en la cara del niño, que Archie no pudo definir, le recordó otra cara del pasado. Tal vez era su sonrisa o el brillo de esos inocentes ojos oscuros que evocaban la entrañable memoria de su hermano. De su hermano Archie sintió una súbita punzada en el corazón, y por instinto sostuvo a su hijo cerca de su pecho. —Seguro, amigo, jugaré contigo. Digo besando la sonrosada mejilla del niño. Por un rato la joven familia permaneció en cómodo silencio mientras el padre se sentaba en el piso para jugar con su hijo. Un pequeño Ford modelo Té azul. Cobalto se olvidó la estrella del juego por un rato. La madre permanecía en su mesa de jardín, con su té y sus cartas. —¿Alguna buena noticia? —preguntó al joven tras un rato admirando la vista de su esposa en un vestido color lavanda. La falda pisada, de talle bajo, acariciaba sus pantorrillas. Amaba la forma en la que su atuendo revelaba sus delgados brazos. Candy continuó ocupada con los carpinteros y los flumeros, contestó Annie con un dejo de fastidio en su voz. —Me compadezco de los pobres tipos con un capataz tan formidable tras de ellos. —Dijo riéndose ante la imagen de su temeraria prima, acomodándola a un montón de hombres adultos que probablemente la doblarían en edad. —¿Una capataz? —dirás. —Lo corrigió Annie. —No, cariño, escogí bien mis palabras, se burló. —Muy gracioso —dijo Annie con un puchero. —¿Eso es lo que te preocupa? —preguntó Archa, adivinando la razón por la que su esposa estaba tan pensativa. —Bueno, de cierta manera, sí. —Candy se rehúsa a socializar como debería, necesita salir a conocer personas aquí en Chicago, en vez de sepultarse en la colina de Pony, explicó la mujer. —¿Estás dormiendo? —Últimamente ha viajado mucho y creo que viajará aún más antes de que termine el año, razonó él. —Oh, Archie. Eso no es lo que quiero decir. Todo lo que hace visitar a los patrocinadores de Pony no veo la necesidad de tanto esfuerzo cuando tú y Albert podrían dar todo el dinero que fuera necesario. —Bueno, ¿sabes que la dama en cuestión tiene sus propias reglas? —Fue su idea establecer un límite a nuestras contribuciones con el pretexto de que quería permitir que otros cooperasen con su causa. —Contestó Archie. —A estas alturas, debería saber que Candy disfruta de hacer las cosas por sí misma. —Creo que aprender completamente de la posición de nuestra familia haría sentir incómoda. —Debemos reforzar. —Eso no tiene sentido. —¿Quería venir a pasar la temporada con nosotros en lugar de visitar a toda esa gente? —La mayoría de todos esos hombres son casados o demasiado viejos. —No. —Eso no funcionará. En absoluto. —Se quejo amargamente. —Annie. —¿Cuándo dejarás de jugar a la cama entera con Candy? —reclamó Archie cruzando ambos brazos sobre su pecho. —Hasta que encuentre el hombre que le haga feliz como lo merece. —Archie contestó Annie con inusitada determinación. —Candy no necesita un hombre para ser feliz. —Annie. —Con los años he comenzado a pensar que ella no está hecha para el matrimonio, ¿sabes? —¿Cuánto tiempo te tomará entender que su espíritu libre es como... —Hizo una pausa tratando de encontrar la imagen más adecuada. —¿Como... el viento? —Me pregunto si existe un hombre en la tierra capaz de atrapar el viento con tan solo sus manos desnudas. —Concluyó Archie en su voz. —Había una pizca de melancolía. —Archie, no digas eso. —Deseo tan fervientemente verla bien establecida. —La conozco mejor de lo que tú podrías hacerlo jamás. —Estoy segura de que ella necesita ser amada como cualquier mujer. —Una lágrima involuntaria roda por la mejilla de Annie. —Y una tos... —Involuntaria. —Vamos, cariño. —Archie animó a su mujer. —No llores por eso. —¿Qué tal si la visitas? Tal vez te sientas mejor si la ves antes de lo planeado. —Y quién sabe, a lo mejor puedes convencer de asistir a una de tus reuniones de té. —¿Qué te parece? Annie sonrió a través de sus lágrimas mientras Archie sostenía su mano en un gesto de comprensión. El pequeño Styr se había quedado dormido en brazos de su padre. En sus pequeñas manos aún sostenía su modelo té azul cobalto. Felizmente ajeno a las inevitables dificultades de la vida. Episodio 3 Y ahora con ustedes Miss Fanny Brice Y Rosa de segunda mano Dijo el locutor de la radio inmediatamente. La voz limpia y aguda de una mujer invadió la casa. La rítmica y juguetona canción contaba la historia de una joven cuyo padre tenía una tienda de artículos de segunda mano, por lo que se quejaba de nunca tener cosas nuevas. Los cómicos versos no tardaron en dibujar la sonrisa en la cara de los trabajadores. Uno de ellos incluso se unió para cantar el coro. Rizos de segunda mano Estoy usando perlas de segunda mano. Nunca tengo una sola cosa nueva. Todos saben que soy solo rosa de segunda mano. De la segunda avenida Candy que siempre disfrutaba de canción alegre sintió un fuerte deseo de bailar. ¿Bailamos señora? Preguntó el señor Tomás. Pensé que nadie me lo pediría. Respondió con una chispa en sus ojos y pronto el carpintero y la joven estaban bailando juntos al son de la animada melodía. Los pasos eran vigorosos y Candy parecía estar bien familiarizada con el estilo el nuevo estilo. Tomás que tendría unos 50 años se cansó fácilmente y apenas llegó al final de la canción con los hombres aplaudieron la pareja cuando se agradecieron mutuamente al final del baile. ¡Wow señorita Candy! ¿Es usted una extraordinaria bailarina? dijo el hombre abanicándose con su gorra. Mi primo Archie es un gran bailarín contestó Candy sus ojos brillando con júbilo cada vez que nos vemos me enseña los últimos pasos y por lo que veo usted ciertamente saca provecho de esas lecciones sonrió el hombre recordándose internamente que ya no era tan joven como solía serlo. Bueno, como dice mi amiga Patty las personas aprenden rápido cuando disfrutan lo que hacen y debo admitir que amo estas canciones. Oh, yo también adoro las canciones de la señorita Fanny Breeze el hombre respondió con chispa dice que ella es una chica sin mayor chiste pero en cualquier caso me encantaría por ver poder ver su espectáculo en New York debe ser una experiencia maravillosa. No crea una palabra de lo que dice señora señorita Candy se unió otro de los constructores a Thompson no le importa ese tal Breeze pero mataría por ver las lindas chicas de Sixfield Folies Apuesto a que así es contestó Candy y todos los hombres se rieron a carcajadas antes el comentario Apuesto a que así es Regresen todos al trabajo dijo Thompson regañando a sus trabajadores nada contento con la broma Thompson y después volteando hacia la joven se dirigió a ella en un tono más amable regresando a los negocios señorita me imagino que no vino aquí solo para bailar está en lo cierto señor Thompson contestó Candy reprimiendo una sonrisa ante el súbito cambio de tema por parte del hombre vine a hablar con usted acerca de la ventana en el nuevo salón lo reconsideré y no me parece buena idea que esta ventana dé hacia el poniente creo que sería muy incómodo que el brillo del sol dé directamente a la cara de la señorita Pony especialmente cuando se siente ahí por las tardes en su interior Candy agradeció las conversaciones se dirigieran ahora a un terreno más seguro como el proyecto de construcción la sola mención de New York había activado todos sus perturbadores pensamientos acerca de cierto caballero que vivía en esa ciudad en el pasado Candy había esperado que el paso del tiempo eventualmente aliviara su ansiedad sobre Terrence Graham esperando que un día llegaría a pensar en él solo como un afectuoso recuerdo de su juventud cuando ese día llegara sería capaz de encontrarse con Susana y él de nuevo saludarlos con una sonrisa serena y darle la bienvenida a ambos como sus amigos una parte de ella había tratado sinceramente de ver a Terrence de esa forma pero otra parte se resistía con todas sus fuerzas manteniendo en secreto pequeños recuerdos sobre él en una ocasión trató de quemar sus viejas cartas pero justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente perdió el valor en vez de eso pidió a Albert guardarlas todas junto a su viejo diario que todavía se encontraba en su poder aún así contra toda lógica todavía guardaba todos los recortes de periódico con críticas favorables acerca de su trabajo especialmente el primero que Annie le había enviado hacia allá varios años un recuerdo más era la bufanda de seda sabía que eso no ayudaba mucho para su paz mental pero de alguna manera agradecía su suerte por no haber tenido nunca la oportunidad de devolverla a su dueño y mientras Candy se esforzaba en concentrarse en las obras de la casa su corazón no dejaba de latir con fuerza ¿qué debo pensar ahora de ti Terry? se preguntó en silencio ¿qué estás tratando de decir con todas esas cartas? tras la primera carta siguieron más de dos docenas durante los últimos cuatro meses Candy no sabía cómo interpretar la naturaleza de esa nueva amistad a la larga distancia entre los dos en sus cartas él era casual e incluso algunas veces juguetón muy parecido al Terry de los viejos tiempos sin embargo era evidente que Candy que la brecha de diez años entre ellos flotaban en un aún en el aire tarde o temprano tendría que hablar sobre ello pero aún no por el momento ambos habían acordado tácticamente tácitamente mantener su comunicación en un tono más ligero sin insinuar el pasado Candy tampoco sabía qué hacer respecto a Susana la joven sabía que era muy tarde para mandar sus condolencias pero se sentía culpable por no haber mencionado alguna vez que se sentía sinceramente apenada por su muerte a pesar de ese sentimiento Candy no podía encontrar las palabras para expresar lo que deseaba especialmente cuando las cartas de Terrence parecían irradiar una positiva perspectiva recientemente descubierta tras discutir sus nuevas ideas sobre la ventana del salón Candy dejó a los trabajadores entendiendo sus asuntos y continuó con sus labores cotidianas todavía era de mañana así que la mayoría de los niños estaban en clases con la señorita Pony y la hermana María solo un par de ellos que se encontraban enfermos permanecían permanecían en la cama primero la joven fue a revisarlos después de asegurarse de que estaban progresando y de que se les había dado correctamente su medicina cambió su vestido matutino por sus acostumbrados pantalones y camisa para trabajar Candy disfrutaba el trabajo físico por tanto no se quejaba de las tareas domésticas que tenía a su cargo como ordeñar la vaca lavar la ropa de los niños o atender el huerto era durante esos momentos en privado en los que sus pensamientos volaban la mayoría de las veces los lugares del mundo donde se encontraban sus queridos amigos normalmente estaría pensando en el inalcanzable Albert y su última aventura de negocios en algún país lejano o en las pintorescas palabras con las que Patty describía los avances de sus estudiantes universitarios en Oxford en esta ocasión sin embargo recordó la visita de Annie la semana anterior recordó la visita de Annie la semana anterior su amiga se había convertido en una dama realmente elegante y orgullosa madre del pequeño más dulce que Candy jamás hubiese conocido siempre disfrutaba de la visita de Annie y no solo porque apreciaba su amistad sino porque también podía ver al pequeño Alistair esta vez no había sido la excepción el niño era todo lo encantador y cariñoso que podía hacer con ella y ella no podía evitar brindarle cada minuto de su atención Candy para de mimar Alistair ven conmigo te traje muchas cosas nuevas que quiero que te pruebes insistió Annie en cierto momento del segundo día de su visita la rubia que estaba jugando las escondidillas con el pequeño Styr y los otros cuatro niños de su edad se quitó la venda que cubría los ojos cuando Candy vio la respuesta una resuelta expresión de Annie supo que no tenía opción a regañadiente se entregó el pañuelo al niño más grande del grupo y con un resignado suspiro siguió a su amiga Annie ¿podríamos hacer esto mientras los niños toman su siesta? se resistía aún mientras caminaban hacia la casa entonces insistirás en que estás ocupada en un centenar de cosas pendientes dijo Annie con firmeza no lo haremos ahora Candy rió por dentro sobre como algunas veces parecía que los papeles habían intercambiado con Annie volviéndose su mandona y la rubia siguiendo obedientemente a su amiga de la infancia cuando los dos jóvenes entraron en la habitación los ojos de Candy se abrieron de par en par ante el despliegue de prendas femeninas esparcidas por toda su recámara ¿tenías todas estas prendas dentro de tus maletas Annie? ¿cómo pudieron caber todas ahí? preguntó tengo mis mañas ¿sabes? y estaba decidida traer tantas piezas como fuera posible de otra manera nunca encontrarías tiempo de renovar tu guardarropa contestó Annie orgullosa de sus habilidades por unos minutos las mujeres pasaron el tiempo admirando las bellezas en todas las gamas de otoño e invierno Candy no era inmune al encanto de su ropa fina y verdaderamente pasó un rato agradable admirando los vestidos sombreros abrigos y zapatos que su amiga había elegido para ella no obstante a rato sus ojos se dirigían a la ventana como si vigilara a los niños que jugaban fuera esos vestidos son un sueño Annie gracias dijo agradecida mientras admiraba tres vestidos de fiestas de delicado diseño pero no creo que vaya a tener muchas oportunidades de usarlos aquí vamos Candy vendrás a nuestra cena de acción de gracias ¿no? además vas a viajar a Boston a Pittsburgh en noviembre espero que no pienses ir con tus pantalones vaqueros contestó Annie señalando bromista las prendas que Annie usaba en ese momento Annie esos son viajes de trabajo asistió asisto a junta de negocio y algunas veces a una comida formal con los patrocinadores un vestido tarde un vestido de tarde y un sombrero cloché y un abrigo servirán para estos compromisos pero debes venir a Chicago el mes que entra tendré una reunión de té añadió casualmente Annie después con un brillo especial en los ojos insinuó hay algunos nuevos amigos a los que me gustaría que conocieras candy miró a Annie frunciando el ceño con recelo conocía ese tono de voz en Annie de la taba que traía entre manos un nuevo plan para buscarle marido Annie Annie no otro millonario estirado por favor ni gente prepotente cuántas veces te tengo que decir que no estoy interesada le advirtió candy pero estoy segura de que este te gustará dijo Annie aceptando abiertamente los verdaderos motivos de su invitación realmente tiene una mentalidad abierta y es de buen corazón sin mencionar que también es muy guapo entonces si te gusta tanto te doy mi permiso para casarte con él contestó candy mordaz tonta yo ya estoy casada argumentó la joven de cabello oscuro mientras se arrojaba una almohada que se estrelló justo en la cara de candy si pero te puedes casar otra vez esa fue la excusa perfecta para que la rubia pueda empezar una guerra de almohadas en la que las dos mujeres se enfrascaron por un rato mientras sus risas flotaban en el aire desde la cocina la señorita Pony podría escucharlas claramente y pensó que había cosas que el tiempo simplemente no podía cambiar para candy gritó Annie que siempre era la primera en rendirse eres una gallina se quejó Candy mientras deliberaba su cabeza de las prendas que Annie le había lanzado durante la lucha de repente una de las piezas llamó su atención Annie ¿qué demonios es esto? preguntó mirando la perpleja una extraña pieza de lencería eso es un corsé tontita ¿qué? ¿un corsé tontita? no es un corsé tontita tú ¿qué? pensaba que esas cosas eran parte del pasado ¿no la nueva tendencia es una figura que tipo más natural? preguntó Candy teniendo problemas para reconocer esta nueva clase de corsé con una especie de bracer unida en la parte superior bueno no todas las mujeres fuimos bendecidas con una esbelta y sube figura que se vea bien con el nuevo estilo detalle abajo hoy en día debemos suavizar nuestras curvas en esta temporada no está de moda demasiadas énfasis en caderas o en el pecho explicó Annie sin notar los graciosos gestos de sorpresa de Candy ¿quiere decir que debemos vernos planas como chicos? preguntó Candy con incredulidad bueno no lo diría de esa manera es solo que la figura actual tiene a ser más estilizada pero no deberías preocuparte tanto Candy tu silueta está bien en las caderas tal vez solo necesitas un poco más de ayuda con el pecho este corsé hará la magia debes estar bromeando se rió Candy cuando teníamos 15 años nos hacíamos usar estos feos viejos corsés para levantar nuestro pecho Dios sabe que no había mucho que levantar en ese entonces ahora que la madre naturaleza ha hecho algunos cambios aquí arriba debo presionar mi gusto para hacerme aparecer como si tuviera 15 de ninguna manera no usaré esto dijo descartando la idea con decisión no seas necia tus perlas no lucirán bien si tu pecho es muy grande el collar caerá a ambos lados en lugar de colgar de forma natural en medio no me importa me quedaré con mis brasieres y camisolas normales gracias de todas formas por intentarlo y gracias también por la invitación a la reunión del té pero temo que no voy a poder asistir Annie concluyó Candy tratando de no sonar muy cruel eres imposible dijo Annie con un puchero mientras trataba de doblar la ropa interior y guardaba en los cajones Candy sin embargo antes de que pudiera seguir argumentando en contra llamó su atención sobre colocado encima de una piña de pañuelo dentro del cajón por lo regular Annie hubiera ignorado discretamente la carta y continuó su tarea pero un nombre brilló con un destello captando su máxima atención la joven tomó el sobre que aún estaba sellado era evidente que había llegado esa misma mañana con el rezo del correo la rubia observó el gesto de Annie y no tardó mucho en comprender que era lo que había dejado sin palabras internamente se recriminó por dejar la carta en el cajón en lugar de ponerla en la caja donde por lo regular guardaba sus cartas porque fui tan descuidada pensó si es una carta de Terry admitió Candy finalmente tras un momento de silencio y antes de que Annie pudiera formular la pregunta la rubia bajó la vista e hizo su mayor esfuerzo para aparentar tranquilidad te escribió esas son noticias importantes pero esta mañana no te sorprendiste cuando llegó el correo dijo Annie casi pensando en voz alta y la verdad la golpeó esa no es la primera vez que recibes una carta de verdad bueno en realidad no admitió Candy tratando de parecer ocupada colgando los vestidos en su armario bien exclamó Annie asimilando la idea aún estás soltero ¿cierto? por Dios Annie no te empieces a hacer ideas el hombre que acaba de perder su prometida replicó la rubia haciendo su mejor esfuerzo para aparentar indiferencia por el amor de Dios eso fue hace casi dos años querida ha sido muy astuta conmigo Candy ustedes dos están escribiendo y no habías mencionado nada pensar que yo estaba ocupada buscándote pretendientes y el pretendiente está frente a tu nariz tocando a tu puerta por lo menos esta vez estoy segura de que este pretendiente te gusta por favor Annie no empiezas a crear historias locas en esa fantasiosa cabeza tuya no hay nada de romance sucediendo aquí Candy negó enérgicamente empezando a sonar molesta solo somos dos viejos amigos tratando de ponerse al día con una carta de vez en cuando nada más Candy recordó que había sido verdaderamente difícil convencer a Annie que su nueva relación con Terrence no tenía trasfondo romántico por lo menos había hecho lo posible para que dejara el tema por el momento ahora que pensaba nuevamente en el incidente ¿qué sentía? se sentía un poco culpable por no confiar en Annie o en cualquier otra persona sobre ese asunto Candy suspiró de nuevo mientras dejaba la leche en la cocina simplemente no podía verbalizar con nadie esos sentimientos hacia Terrence tal vez era costumbre de esconder en su corazón lo que fuera que sintiera por él había hecho eso por tantos años desde su rompimiento que sería extraño hacerlo de otra manera ahora que el sol estaba en lo alto y aun cuando Candy parecía absorta en su tarea de recolectar zanahorias y espinacas frescas del huerto de la hermana María Terrence ocupaba su completo ocupaba por completo su mente era el mediado de octubre y su nueva obra de otro gran éxito en Broadway no podía evitar sentirse orgullosa de él en su última carta le había hecho saber que pronto estaría en gira nuevamente por el país pensando en su inminente viaje Candy recordó que en una de sus cartas mientras le narraba algunos detalles de sus numerosos viajes le había contado acerca de una evanista que conoció en San Francisco mencionó que el hombre era en extremo hábil y que había hecho varios muebles para la señora Baker este relato había dado lugar a que Candy le confiara que quería regalarle a la señorita Pony una mecedora para el nuevo salón que esperaba tener listo para Navidad Candy sonrió recordando su emoción cuando Terrence le contestó que durante su gira en la costa oeste conseguiría la nueva mecedora para la señorita Pony y que la enviaría a tiempo a través de una entrega especial antes de Nochebuena la joven sabía que la señorita Pony se vea emocionado se emocionaría con el regalo y que solo un ejército la levantaría de la silla por el simple hecho de que el mismo Terrence la hubiera comprado Candy no puede imaginarse que su inocente plan resultaría en una serie de eventos inesperados que ocurrirían antes de que acabara el año de la